Tras el paso del primer mes del año 2023, las figuras de los programas de televisión vuelven de sus vacaciones. En este contexto, desde La Nación Más, aguardan por la vuelta del periodista Luis Majul y la incorporación de Viviana Canosa. La señal de noticias como su audiencia están expectantes ante el debut de Viviana Canosa en su grilla. Tras su escandalosa salida y censura de A24, la explosiva periodista se incorporó al canal del diario La Nación y ocupará el horario de las 23 horas. La conductora volverá a la televisión el próximo lunes 6 de febrero. Fueron más de seis meses de ausencia luego de que abandonara el canal de noticias de Grupo América en medio de una denuncia de censura que alcanzó al ministro de Economía Sergio Massa. La periodista bautizó su ciclo con el nombre Más Viviana, el mismo que tenía su extinto magazine de espectáculos en el 9. Su llegada a La Nación Más no solo se trata de una gran aspiración, también resulta clave en el objetivo que tiene el canal para volver a recuperar el lugar que la arrebató C5N en el ranking de rating. Así que como dijimos, Viviana Canosa vuelve este lunes a las 23 horas, algo que a muchos les complica lo que es el tema del horario porque pensaban que iba a estar un poquito antes a las 9, que era su horario habitual en la televisión, pero la pasaron a las 23 horas de lunes a viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!